Hola, ¿cómo estamos alumnos de Skull TV? Qué bueno que nos acompañan. El día de hoy tengo aquí un chavito que es que va a ser una gran promesa y que trae un rollo bien padre y todo el rollo. Y se los aseguro que sí, él es Luis Labro. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí. ¿De chavito? ¿Cuándo te descubriste o te descubrieron cantando? ¿Quién fue? Una tía. Pues ella supo que me gustaba cantar porque siempre cantaba en las reuniones familiares, en todo donde se pudiera, siempre intentaba ahí o bailar o cantar o actuar o hacer algo. Entonces ya de repente me dice, no, pues va a haber un concurso aquí local. Le dije, bueno, va, yo quiero ir. Y me dijo, bueno, te voy a inscribir. Y ya total me inscribió, falté a la escuela ese día, fui, hice el casting y quedé. Entonces ya de ahí me fui a la final, gané en Reynosa, de donde soy. Y me fui a la final de ahí ya a Monterrey con varia gente de ahí, de cerquita de Tamaulipas. Me vine a ir para acá hace como tres años para comenzar con esto del disco y con todas las cosas que estoy haciendo ahorita. Y pues hace, no sé, como más o menos seis años fue que comencé profesionalmente a hacer todo desde pues shows y cosas, programas, realities y así. Oye, dime una cosa, ¿cuál fue la primera canción que cantaste en tu vida? No hablo profesionalmente con esto. Que dijiste, esta me encanta y la repetías, la repetías. A mi mamá le gustaba mucho que cantara canciones de Luis Miguel de cuando era chiquito. Sí, claro. La es Somos Dos. Dos en amor. Ajá, esa. Y tú en mi cuarto, y sé que nadie va a escuchar. Nadie sabe lo que se dice, solo es. ¿Tú crees que esto es un trabajo súper formal o es algo padre nada más para divertirse y que tienes que trabajar algo? No, para mí se me hace un trabajo formal, pero igual no. No lo tomo como trabajo porque me gusta tanto que me divierto haciéndolo. Pues no se siente así tan pesado, ¿no? Como si estuviera yo en la oficina, no me hallo. Sentado atrás de un escritorio todo el tiempo, no. Dime, ¿esto qué vamos a encontrar? ¿Qué ritmos? Nada más estás en el pop. Pop rock. Y ahí trae otras cosillas diferentes que intentamos meterle. Aparte, pues los compositores y yo, pues ellos son gente nueva ahorita. No han hecho nada con otros artistas. Van comenzando, son muy jóvenes y muy talentosos. Entonces siento que eso igual le va a dar un toque diferente. Entran a la página para que estén al pendiente mío. Es www.luislabro.com Ahí pueden entrar a mi Hi5, MySpace, todo. Y estoy en contacto con ustedes, regresando los comments, mensajes y todo. ¿Cómo crees que puede uno llegar a conseguir sueños? Sabiendo lo que quieres, viendo qué te gusta, en qué te diviertes. Porque también si tu papá te está diciendo, no sé, tienes que ser doctor o debes de ser doctor, debes de ser doctor. Si a ti no te gusta la verdad, pues vas a hacer tu trabajo siempre. O sea, no vas a vivir feliz. Entonces con lo que te sientas a gusto, lo que te gusta hacer, lo que disfrutes, lo que sea tu pasión, pues a eso dedícate. Eso, dijiste la palabra correcta, pasión. Y de ahí viene la vocación. Exacto. Oiga, pues... Gracias. Gracias. ¿Cómo lo ha hecho? Gracias a ella. Ella me cayó bien porque por lo menos sí sigue la onda. ¿Sonrisa natural? Esto es Escolta, pero seguimos con mucho más. Adiós. Mamiale. Natural, natural. Sonreír es más que suficiente.